Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio Como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir Amándote Alguna culpa Estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Ayer pedí que te murieras Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás voy a arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa Estoy pagando Porque te odio Y te amo tanto Como jamás Lo imaginé Ayer pedí que te Murieras Gracias